El gobierno cubano recibió al primer sustituto del ministro de Defensa, Víctor Vladimirevich Gulevich, quien es el segundo alto militar de Bielorrusia en visitar la isla en menos de dos meses. El funcionario fue recibido por el viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general Roberto Legrá, según reportó Prensa Latina. Aunque no se proporcionaron detalles sobre el propósito de la visita ni la agenda del alto mando militar, en enero pasado el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera firmó un acuerdo de cooperación militar con su homólogo bielorruso, el teniente general Víctor Grenin, ministro de Defensa de Bielorrusia. Los detalles de este acuerdo tampoco han sido divulgados, sin embargo, analistas y medios de prensa independientes sugieren que refuerza la relación entre la Habana y Moscú, especialmente en medio del contexto crítico de la invasión de Rusia a Ucrania. Según declaraciones de Grenin a la prensa oficialista cubana, Cuba es un socio importante en el ámbito internacional y un aliado estratégico en el hemisferio occidental para la República de Bielorrusia. A pesar de nuestra distancia geográfica y diferencias culturales, nuestros países son muy similares, defendemos la libertad y la independencia, la justicia social y la cooperación igualitaria con otros países. A finales de noviembre, se informó que durante una reunión en la Habana entre representantes de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia y de Cuba, se acordó un importante plan de cooperación militar, según un reporte de la agencia F.